Ok, literalmente no se ve nada, o sea, nada, ¿verdad? A ver si no, no salen unos, ¿por qué? Bueno, no se ve tanto el sunrise, pero ahí va, ahí va. Bueno, ya oficialmente amaneció. Ya miren, aquí se ve pretty, y pues no sabemos dónde andamos, porque no nos fuimos por el camino OG, porque estaba muy oscuro. Y nos culiamos. Y nos culiamos para que no nos saliera un oso. Y maybe no sale acá. Pero aquí andamos. Ahí está. Pues cambiamos la ruta. Ahora vamos a, ¿cómo? A Copeta Las Águilas. A Copeta Las Águilas. 7.5 más. Está a 7.5 kilómetros de donde estamos. De ida. De ida, falta de regreso. Más. El carro. Los 5 kilómetros de donde está el carro. Aquí andamos. ¿Quién sabe cuánto llevamos, la neta? 2 kilómetros para el final y 5 de carro al final. Estamos como 7, ajá. Y... Y nos salte el regreso. Literal, falta de regreso y falta de llegar. Sí. No se nota, estamos cansadas. Volvemos a cambiar la ruta. No sé a dónde vamos. Alipazote. Bueno. A la ruta de Alipazote. Ahí, llevamos exactamente 10.4 kilómetros de ida. Falta de regreso. Vamos a hacer más de 20. Yo con dos horas de sueño, sobreviviendo a esta travesía que Silvana me arrastró. Vamos a hacer más de 30 kilómetros. 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 tenemos miedo de que nos salga un oso pero si yo sé que hay ardillas pero... ¿te quieres regresar? no, si va a regresar, corre ¿siempre se subimos? ¿siempre se subimos? después de que nos cuidamos vimos que gente se subió y nos vemos atrás de ellas y ya nos dejamos atrás ¿me dices que traes? ¿no está de aquí? ahorita ¿a dónde vamos? no sé cómo se llama pero estamos a... la casa general no, pero ¿a cuánto estamos? a 1420 sobre el nivel del mar y estamos en la montaña ok, blog, ya pasamos la parte fea bueno, peligrosa no sabemos literal para dónde vamos pero es que vamos para abajo estamos en una casa el general estamos en la casa del general está bien, bueno, me ha ganado salir de aquí y ser profesionales hay baños, barrerías, tomarse cocina y acá leen, matenme ya, me duele todo me siento horrible ok, ya recorre ya cansé quiero al psiquiatra ya no sé por qué las clave o sea, ya pero bueno, aquí seguimos ¡qué bonito! ¿lo pide 17.6 kilómetros? sí vamos oficialmente muertas mental, físico literal ah, nos fuimos a Central Charms está corriendo claro que nosotras no corrimos claro que nada ajá claro que nada más saludo y fue, bye hicimos un amigo bueno, yo lo hice primero y Silvana Silvana me dejó atrás entonces él me hizo compañía y es súper lindo es traumatólogo es actor de 60 años le gusta el hiking solo y vamos a hacer el maratón juntos vamos de bajada para el carro ya estamos en la carretera y yo creo que hicimos como 20 kilómetros sí, hay que checar ahorita al final les comentamos cuánto hicimos ok oficialmente llegamos al carro hicimos 21 kilómetros o sea, medio maratón eh ¿qué opinas? ¿qué opinas de esta situación? yo creo que aguantamos medio maratón caminando aguantamos el maratón completo corriendo está pendejo like y los invitamos like y vienen a la próxima sí